Bueno, pues dos personas que estamos incluyendo y les estamos llevando a participar de una persona que ha tenido un video, un programa, el ciclo de lo ha hecho bien y la historia de los módulos. Gracias, comina. Gracias, comina. Gracias, comina. Gracias, comina. Yo no empecé a estudiar teología por vocación a la teología, sino por vocación al seguimiento de Jesús. Gracias, comina. Gracias, comina. Gracias, comina. Gracias. Gracias, comina. Gracias. 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 Gracias.